Yo le doy gracias a parte de la clínica porque me han atendido y también les doy que Dios les bendiga a todos, que es la ayuda que nos da, porque la mera verdad, a ningún lado como nosotros de mexicanos no tenemos mucha ayuda, pero gracias a Dios nos están ayudando aquí.